Mi nombre es Mariam. En español es María. Soy egipcia. Vivo en Giza, cerca de las pirámides. Tengo 24 años en el próximo febrero. Soy una dentista. Me encanta odontología como mi carrera. Si sirve a la humanidad en general y este es mi objetivo en la vida. En el tiempo libre me encanta aprender idiomas y culturas. Los seres humanos diversos deben interactuar juntos y aprender unos de otros. De esta manera vamos a lograr la paz. Español es interesante y fácil. Estudié algunas cosas básicas de español en mi universidad. En mis descansos con los colegas de la Facultad de Lenguaje. Estudié japonés durante casi un año porque me encanta Japón. El español es más fácil. Fácil. Quiero saludar a mis amigos de Habla Hispana. Hola artista José. Saludos a ti y tu familia. Y yo y mi familia quiero volver a verte en Egipto, el este de Mallorca en España. Hola Gilvani. Saludos y paz. Saludos y paz a ti. Me alegro de, te gusta de aprender algunas palabras en árabe. Y mi familia. 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 Me encanta tener amigos internacionales. Es muy, muy interesante. No vivimos solos en este mundo. El aprendizaje, aprendizaje de idiomas no es superficial. Oficial. Oficial. Y al hablar en tu propio idioma rompe las fronteras y hace que las cosas se vuelven más amigables. Sí. También muestra como valora y respeta tu identidad. Mi marido es mi mejor amigo y él es de Inglaterra. Su nombre es Tomas y lo llamamos Tom. Él no sabe español. Hello Tommy. I'm now talking in English because obviously you don't understand Spanish. So, hello and have a nice day today and we'll talk later. Switching back to Spanish. Desafortunadamente él y yo somos separados ahora. Triste.